Bueno, y vamos a la foto de la impunidad total. Se fotografiaban así, saludaban la cámara y se lo robaron. Así es, estamos hablando de la cámara de seguridad y esta reacción, ¿no? O esta acción de estos jóvenes que merodeaban por este sector, en la avenida Perón Oeste al 400, advierten que en ese lugar donde funciona un centro de transportistas, había una cámara de seguridad y en ese momento uno de los jóvenes saluda, posa para la cámara y así arrancan la cámara precisamente. El hecho aparentemente no pasó a mayores, pero la sospecha es que lo que pretendían después de quitar las cámaras era seguir robando. A ver, vamos a ir con Jorge, que está allí en el lugar. Jorge. Compañeros, como ustedes lo anticipaban, hemos hablado realmente de la problemática de la inseguridad. Hemos hablado tantas veces de los vecinos que recurren a rejas, a cámaras, a alarma. Hasta hay aquellos que dicen haber adquirido, comprado, un perro de raza, especialmente de gran tamaño, buscando dotar de seguridad a su casa, a su comercio. Pero claro, parece que los ladrones van un poco más allá. Y lo decíamos recién en el avance, esta vez, esta vez ya las cámaras no alcanzan. ¿Por qué? Porque se las robaron, porque las rompieron. Y vamos a deslogar con Víctor Más, presidente del Centro de Transportistas de la ciudad de Río Cuarto. Víctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nosotros tenemos cámaras acá, y a este sector también tenemos todo el centro con cámaras, tipo 3.45 de la mañana, cuatro chicos, chicos, delincuentes, no sé, venían de este sector, dos se treparon ahí y rompieron la cámara que está ahí, que es la que enfoca la entrada a las oficinas del centro. ¿Se pudo apreciar cuántas personas eran, cómo lo hicieron? No vemos con exactitud cómo lo hicieron, sí calculamos, porque hay dos que hasta incluso uno señala como con un arma a la cámara, como no sé, y dos que quedaron por acá. O sea, no sabemos bien cómo la llancaron, pero se la robaron. Víctor, ¿les han robado? No, hace un par de años atrás sí entraron, pusimos alarma, todo, ya no sabemos qué hacer ya. No hay cosas de valor acá en el centro, nada más que documentación y papeles de todos los transportistas, pero no, robo, hace dos o tres años entraron. ¿Ustedes consideran que esto fue algo aislado, que lo hicieron solo para romper esta cámara, o creen que tal vez lo hicieron con el propósito de ingresar después? Bueno, estamos con la gran incertidumbre de eso, si seguramente lo hicieron para volver más hoy o mañana, o no sabemos, o si fue un acto de chicos nada más, no sabemos, estamos con la incertidumbre. Víctor, ¿esto los obliga o han dispuesto a volver a colocar la cámara en este mismo lugar, buscar otro lugar quizás, dotar a este centro de más seguridad, de algunos otros elementos de seguridad? Sí, ahora esta tarde vienen a colocar otra cámara, vamos a cambiar de lugar, no va a ser el mismo, y bueno, estamos analizando, no sé, rejas, no sé qué poner arriba para que no... No sabemos qué hacer ya. ¿Han hecho la denuncia? No, no fuimos a hacer la denuncia. ¿Lo van a hacer o creen que no vale la pena? No creo que valga la pena, no dan muchas soluciones para este tipo de cosas, así que no creo que hagamos la denuncia. Víctor, ¿el sector es inseguro? No, 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 sí, tenemos gente que es muy transitada, pero inseguridad, ¿no? Hace tres o cuatro años entraron acá a robar, más el daño que hicieron de rejas y puertas, cosas de valor no tenemos. Y hay cámaras por todos lados. Esa es la incertidumbre que tenemos, es que si robaron la cámara para venir después, o fue algo para hacer daño nada más. Víctor, muchas gracias, María Magdalena. No, no, gracias a ustedes. Víctor Más, presidente del Centro de Transportistas de la ciudad de Río Cuarto, quien así nos relataba lo que les ha ocurrido hace algunas horas nada más con esta cámara que ellos tienen colocado aquí, en el edificio de la esquina de Perón y O'Higgins, con el propósito justamente de registrar si acaso alguien quiere ingresar al local. Bueno, lamentablemente no ingresaron, pero la cámara ya no está. Compañeros, seguimos con Más Telediario.